La honra y la gloria son siempre para ti ¡Padre bueno! Y angelito que me acompaña en todo mi camino Angelito que nada temo si tú estás conmigo Si me van a atacar me cuidas, si hablas mal de mí me cuidas Cuando yo declaro la sangre de Cristo nada me derriba ¡Padre bueno! Que me cuidas Cuando Jesucristo venga yo me voy con él pa' arriba ¡Padre bueno! Que me cuidas Cuando venga Jesucristo yo me voy con él pa' arriba Un superhéroe que murió por mí Él venció la muerte, él volvió a vivir Ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida No hay nada en este mundo que me aleje de su amor ¡Padre bueno! Que me cuidas Cuando venga Jesucristo yo me voy con él pa' arriba ¡Padre bueno! Que me cuidas Cuando venga Jesucristo yo me voy con él pa' arriba Va pa' arriba, pa' arriba ¡Ay, ve! ¡Y así suena la faña de Cristo! ¡R8! Porque ahora se llenó mi alma del amor de Cristo Y tengo un superhéroe que murió por mí Él venció la muerte y él volvió a vivir Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida No hay nada en este mundo que me aleje de su amor Padre bueno, que me cuidas Ay, cuando venga Jesucristo yo me voy con él pa' arriba Padre bueno, que me cuidas Ay, cuando venga Jesucristo yo me voy con él pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Y que estás esperando Pa' recibir a Cristo en tu corazón Nos vamos, nos vamos, nos vamos pa' arriba P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Gracias.